Buen día, mi nombre está Mike. Nos está guardando arriba gobernador con prensa, gobernador, prensa y ministro para nos comenzar. No está poco lado, pero bastante. Tiene una luz y sonido también. Ahora no llega, ahora nos está comenzando. Paquico nos está aquí en el mundo. Ayúdame Dios, bendición no hay cosa que para mí. Ayúdame, lo que me pasa Dios, de mi nombre. De mi nombre Dios. Pese y no, ahora suerte abate en mi puerta. De mi puerta abate en mi puerta, de mi puerta, de mi puerta. Suerte de mi casa se llama Deng Deng. Eso. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Gobierno de Bolecai. No, no, no. Gobierno de Bolecai. Yo no tengo un nombre de compas nazis para formar el gang de Alibaba. ¿No te dicen? No, el Donald Trump. ¿Qué me dice? Donald Trump vino con el salón para comprar isla. Yo no tengo un hotel en el barco de vaca. ¿No te dicen? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.